En realidad no solamente visibilizar la problemática de nuestra universidad y del sistema universitario, sino también como para charlar entre distintas instituciones que nosotros creemos que están pasando por un momento difícil. Seguramente cada uno de los intendentes también tienen sus propias problemáticas y la idea es en realidad trabajar en conjunto sobre una cuestión que ya no se puede negar y hay algunas interpretaciones que uno puede hacer de escuchar a algunos legisladores como una negación de la realidad y lo peor que nos puede pasar es que a la realidad no la estemos reconociendo. La problemática a esta altura ya trasciende el mero reclamo salarial, va mucho más allá, los proyectos de investigación, las áreas de extensión, todo se está viendo amenazado por esta realidad presupuestaria de que no lleguen los fondos a las universidades. Totalmente de acuerdo, ya no es simplemente una cuestión salarial, es una cuestión de que el sistema universitario, en este caso, está siendo atacado. Uno puede leer algunas interpretaciones que se hacen a través de los medios de difusión masiva y sobre todo de la capital federal y uno observa con preocupación ataque ahora al sistema universitario y uno especula que detrás de todas estas estrategias que se generan en realidad hay objetivos que quizás nosotros como sistema no lo estemos reconociendo y solamente en esa circunstancia uno tiende a, no solamente a generar todo lo que podemos generar desde el sistema universitario, sino también a hablar con distintos intendentes, en este caso de la comunidad, como para estar no solamente en la universidad, vuelvo a repetirlo, no solamente en la universidad, sino en la educación y por supuesto cada una de las comunas que tienen la problemática de una economía, que hay que decirlo, no, está funcionando y está generando graves problemas. Hoy hay un llamado que se hizo a los gremios a través del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Política Universitaria sobre las cuestiones salariales, pero nosotros estamos ya definiendo para el día jueves a las 11 de la mañana una movilización en función de la defensa de la educación pública. La Secretaría de Política Universitaria La Secretaría de Política Universitaria La Secretaría de Política Universitaria La Secretaría de Política Universitaria